¿Tu primera obra fue Anita? En 79, Anita La Huerfa, Anita en el Manolo Fábregas. Sí, en el Manolo Fábregas. ¿Tienes nueve años? Sí. Estabas chiquititita, ¿y cómo entraste? Pues para audición, cuenta mi madre, eso sí, sí tengo recuerdos de audición. ¿A los nueve años? Sí, claro. O sea, también no fregues. Sí, pero no las conté, güey, a mí qué me importaba. Y entonces canta. Yo recuerdo que me aprendí una canción de Helen Reddy, amaba yo a Helen Reddy, y a Barbara Streisand, entonces mi mamá escogió esta Helen Reddy, You're My World. Y entonces, pues yo no sabía inglés, y yo me aprendí el guacha guacha. Y entonces... Fíjate que alcancé a entender, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? O sea, tanto... Pero next, fuera. ¿No? Y entonces ponen a todas, yo no sabía si me habían aceptado, si no, ¿quién va a la tapa? ¿Ibas ilusionada? ¿Tenías ganas? ¿Te daba lo mismo? ¿Te mandaron fuera porque te mandaban en tu casa? Me dio lo mismo, mi mamá estaba afuera esperándonos, no, dejaron a las mamás entrar. O sea, ¿pero tú sí querías estar en el teatro? Pues si nunca había estado en el teatro, ¿cómo sabía si quería estar? No sé, pues te pregunto. Me daba lo mismo. No, no sé, yo quería saber. No, la verdad es que daba lo mismo. Alguien baila tap, y eso sí lo recuerdo perfecto. Estaba la línea, estábamos en el Manolo, en el escenario, alguien baila tap, y yo hice así. Y entonces, Morgan Allen hace la coreografía, hace una coreografía, un paso de tap. ¿Quién lo puede hacer? Paso al frente. No, lo hago. Y puedes hacer además esto. Lo hago. A ver esto. Pullbacks. Hice los pullbacks. ¿Qué son pullbacks? ¿Cómo ya vas a estar? ¿Qué es pullback? Es un paso, pero no lo puedo hacer ahora. Pero está el pullback, entonces hice el pullback, y Volte dijo, la necesito. Yo no cantaba, yo no afinaba, yo no nada, la necesito. Y fue a un, ándale puto. ¿Por qué no me quedaba? ¿Por qué no me quedaba? Me divertí mucho, nos daban clase de tap todos los días. Mi hermana no entró al principio, porque tenía siete años, pero entró a los dos meses, porque a unas huérfanas, que así nos decíamos, unas huérfanas se quedaban afónicas muy rápido, y aprendí a cantar. Aprendí porque estaba escuchando y escuchando. Mi mamá tenía oído absoluto, que eres terrible, y mi hermana también. ¿Qué es oído absoluto? Ellas te pueden dirigir a una orquesta, puedes saber si estás desafinado, puedes saber si entre un grupo de tantos, quién se desafinó, qué no tadió, qué no. Yo no, yo no nací con eso, lo siento, yo no nací con eso. no te preocupes. Ay, qué bueno. Entonces a mí me costó mucho más trabajo. O sea, en casa, ¿cómo les explico? En casa las mañanitas son a voces. ¿Cómo cantan las mañanitas en tu casa? A voces, la primera, la segunda y la tercera. Empezamos con la primera, que es la armónica. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y tú te quedas con estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Síguete así. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Y entra la tercera. ¿Y si te desafinabas? No, ¿en serio? A la fecha. Entonces mi nuera no canta las mañanitas. Y no eres maravillosa. Es productora de radio. Y dice que desde que llegó a la casa y vio que cantábamos las mañanitas a voces, se aterró. Le dije, ya lo sé. ¿Qué te digo? Muy bien, estás en la casa de Lolita Cortés. O sea, como que estabas esperando. No, no, es muy difícil. Y sabes que algo sí me partió por completo fue que mis hijos no quisieran cantar. Porque siempre he tratado de enfocar mi carrera a través de los ojos primero de mi madre, de mi familia y después de mis hijos. Cuando hice las academias jamás me di cuenta del daño que les hice a mis hijos. Y ellos no quieren cantar. Nunca enfrente de mí han cantado. ¿Cómo crees? Ya ha sido el dolor más grande. Porque he visto a cantar a tantos alumnos y a tan malos también. Y mis hijos, que a través de la puerta los he escuchado cantar tan bien. Y ellos nunca han cantado para mí. Y nunca les has dicho, oye mi amor, yo también le echaba más ganas, era un poco de bluff. Aunque fuera mentira para que ellos canten enfrente de ti. Jamás. Jamás les voy a mentir. Porque saben que sí eras cabrón. Saben cómo soy. Saben cómo soy. Cómo he estado en el teatro. Y lo que es un director de teatro y un coreógrafo. Y un director musical y de orquesta. Pero es lo que más me ha dolido. ¿Cuántos años tienen balón y pelota? Pelota 22, balón 27. No, pues ya están en edad como que ya entendieran que no pasa nada. Ya, exacto. Entonces ya, Pelota es una gran actriz. Sí, claro. Así, oigan. A ver, vamos a hacer un picnic para platicar esto. No, picnic, no, porque eres muy fresita. Sí, su fresa. Es muy fresita. Haces un picnic, a ver. Bueno, vamos a ir a un novio funky a platicar esto. Brombers, squikers. Mientras nos tatúan, comentemos esto. No sé. Hago fiestas de tatuajes, idiota. ¿En serio? Hice broma. Haces fiestas de tatuajes. Viene mi tatuador, pedimos pizza, ponemos vinito, películas de terror, porque es poca madre las películas de terror. Y el que quiera se tatúa. Y ahí te tatúas, te vas tomando el vino, todos se ponen como se le quieran poner. Y esa es la noche de tatuaje. Y tú lo haces de broma. Lo dije. A ver, a ver, ahora regresa, regresa. No, es que yo nunca, no, la verdad tiene razón. O sea, ahí somos distintos. Ok, yo no hago picnics. Ok. Ok, sí hemos ido a... O sea, no con canasta, queso. O sea, un mantel de cuadros. Pero no lo haces tú, se lo haces tú, lo ha hecho. La verdad sí lo he hecho. Te digo algo, una de las formas con las que he salido alguna vez a una buena date es hacer un picnic con una chava. A mí se me hace padre. ¿Sabes qué date se me hace padrísimo? Unos tacos, una coca y una película de terror. También lo he hecho sin la película de terror. Ahí ha sido sexo, pero ha sido una película de terror. No, no, hombre. No, lo de los tacos también lo he hecho muchas veces. Pero sí, sí he hecho picnics. Bueno, entonces, hablando con los niños. Nada, pues oigan, quiero hablar con ustedes. ¿Y qué pedo, vieja? ¿Qué traes? ¿Cuál es tu problema? Oye, chavos, pues la neta es que he notado que ustedes no quieren cantar. No, pues no mames. O sea, se enfrente de ti, estás pendiente. Sí, no, no, perece, perece. Sí me gustaría que si lo quieren hacer, o sea, son bienvenidos. Jamás yo los criticaría. No, y Darí, olvídalo. Darí, ya te escuché cantar. Canto horrendo. Cantas divino, cantas hermoso. Yo ya te escuché y escuché tu registro. Mi hermana, que tiene oído absoluto, le dijo, Darí, Ana, necesito que estés en el grupo con nosotros cantando. Yo no voy a cantar con ustedes. ¿Quién te crees? Yo soy, y de verdad, Pelota es una muy buena actriz. Ella estuvo, empezó conmigo en Tok Tok, haciendo el papel de Lulu, que es la que repite todo, y ahora está en una telenovela, hablan de ellas, maravilla, estoy, maravillas, de verdad, me siento muy orgullosa de esta hija, y mi hijo es un gran, estúpido, maravilloso, encantadoramente músico, y es un artista, pero no cantan. Ahora igual, y está padrísimo, ¿no? Como una vez Darí, en un enfrentamiento que tuvimos, ella tenía 11 años, y entonces me gritó en la camioneta, déjame en paz, no voy a cantar, yo no voy a ser como tú, porque la gente me va a empezar, a señalar, y me van a empezar a comparar, Darí, mi hija es una mujer muy alta, rubia, es grandotota, mi hijo es igual, es pelirro, es Shaggy, mi hijo es Shaggy, de Scooby-Doo, es Shaggy, es así todo pelirrojo, y entonces dijo, ni siquiera soy como tú, no mido lo que tú, no peso lo que tú, en ese momento estaba pues muy grande, muy subida de peso, por su edad, lloraba y lloraba y lloraba en la camioneta, recuerdo una noche, y le dije, por favor no llores, no te pido que seas como yo, te pido que seas lo que tú quieras ser, y estoy para eso, para que tú cumplas tus sueños, los míos no, yo estoy, tal vez ya cumplí los sueños de unas personas, ahora tú cumple los tuyos, por favor, y lo hemos hablado cientos de veces, no te preocupes, pero no en un picnic, o sea, si hemos ido, vamos, que les cuento, que nos encantaba ir al parque hundido, íbamos al parque hundido, y jugábamos toguí, y nos encantaba jugar toguí, toguí es un, porque ya vi tu cara, toguí, es una, está hecho de piel, está cosido, está hecho por nosotros, por artesanos mexicanos, y con unas plumas arriba, para que le dé, el impulso, y es con la mano, como si jugaras, este, no sé, badminton, y es con la mano, y es el toguí, que lo venden en todas partes, es padrísimo, y es de nuestros artesanos mexicanos, ah, que padre, y entonces nos llevamos, ya sabes, las tortas, y que tu chesco, que yo no soy de caviar, y de eso, pero que sí, que tu chesco, que tu torta, que tu queso de puerco, que tú, lo que quieras, claro, oye, si sabes que eres un genio, no, no, yo creo que todos somos genios, ¿te lo han dicho mucho o no? no, bueno, yo te lo digo, muchas gracias, yo te voy a decir una cosa, tengo 49 años, y tengo, no dijiste que tenía, ¿cuánto nos dijo que tenía? 49, tenía que decir 71, disculpame, me confundí, conozco a mucha gente, muchas, soy una persona muy sociable, me encanta conocer gente nueva, he visto, y eres un genio, o sea, lo reconozco, inmediatamente, en los primeros dos minutos, no me ha pasado con muchas personas, porque lamentablemente hay pocos, pero lo eres, o sea, ahora que te conozco un poquito más, estoy entendiendo por qué eres, quién eres, y por qué la gente habla, de ti como hablan, y hasta hoy lo estoy entendiendo, porque dicen las cosas que dicen, y qué lindo, y qué lindo poder tener la oportunidad, de conocerte más, te agradezco muchísimo, te lo agradezco muchísimo, Y qué lindo poder tener la oportunidad, y qué lindo poder tener la oportunidad,